¿Cómo explicarle a alguien más todo lo que has pasado? ¿Cómo explicar todo tu amor? Siempre me he preguntado ¿Cuándo la ruta no se ve? Cambiando el resultado ¿Cómo una flecha al frente vas? Siempre nos has guiado y ahí estás Ahí estás, soy tu espejo Ahí estás, ahí estás Soy tu espejo Soy tu forma de frenar el tiempo ¡Qué hermoso esto! Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! No es una historia más Habla de un hombre abrigo Y de su enorme corazón Habla de un gran amigo Ahí estás, ahí estás Soy tu espejo ¡Gracias! 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 Ahí estás, ahí estás Ahí estás, ahí estás, ahí estás En tu forma de frenar el tiempo Y me acuerdo una mañana cuando nos llega la noticia que me llama una amiga y me dice ¡Ay, tome, qué bueno! ¡Felicitaciones! Yo digo, bueno, gracias No, boludo, el Latin Grammy está nominado y ahí empezamos a ver las noticias No, fue un gran, gran, grandísimo momento para la banda, para nosotros Un gran reconocimiento y sobre todo fue algo muy divertido Cuando fuimos para Las Vegas y estuvimos, fue un viaje de egresados Qué bueno, ¿eh? Aparte de eso, de Córdoba a ir a Buenos Aires y encontrarse con eso debe haber sido espectacular Totalmente, venir de... Yo soy de Córdoba, capital, pero armamos la banda acá en Villa María Y me acuerdo de salir... La primera vez que fuimos a tocar a Buenos Aires fue un shock Y después ya empezaron cuando fueron los años más grandes Y bueno, ahora ir a Estados Unidos con eso Siempre disfrutándolo mucho, no sé cómo respondértelo, pero veo que es... Ya, ya se canta en las caretas Felicitaciones y lo esperamos por Rosario Muchas gracias, nos encanta ir a Rosario, así que pronto iremos por allá Bueno, vamos con la siguiente pregunta Hola, ¿qué tal chicos? Federico de Villa María allá Quería consultarles porque, bueno, ustedes juegan de local, siempre se reclama y saben que la ciudad pide artistas locales En su caso, vienen a jugar esa carta, pero también vienen a jugar una carta de artistas nacionales en pleno ascenso Les preguntan por Villa María, les preguntan por el festival, se han cruzado con gente Digo, nosotros creemos que tenemos un festival importante y ustedes al pisarlo lo hacen también importante Ahora, ¿se cruzan con gente que le da la importancia que nosotros creemos que el festival tiene? Sí, a mí, particularmente me han preguntado varios colegas allá en Buenos Aires, amigos, por el festival Algunos no lo conocen o lo tienen como de rebote, pero le empezaron a contar y se sorprenden los artistas que han venido, por ejemplo, ese tipo de cosas Y yo creo que cada año que pasa es más relevante para la escena musical nacional y latinoamericana, mundial, qué sé yo Tantos artistas de hace tanto tiempo y todo el evento del recorrido venero Y cada año el escenario está más lindo, está mejor puesto y nada, solo el cielo es el límite Bueno, otra pregunta por ahí Chicos, acá en el medio, Marcelo Rebocio, acá Marcelo Rebocio, designó noticias tanto Argentina como Colombia Primero felicitamos por el show que hicieron en Villa María, la verdad que impresionante Y después, quiero saber cómo sigue la agenda Quiero saber cómo sigue lo que queda de esta primera parte del año Qué tienen previsto para hacer por delante, música, shows, cuéntame la agenda Tenemos, bueno, el próximo viernes, el próximo sábado, perdón, Coquín Rock Luego, el lunes, aquí de vuelta en Villa María, en el Costa Explota Tenemos, después de una gira por México, vamos a ir a Guadalajara, Puebla, Ciudad de México, Monterrey Después hay un par de shows en Provincia de Buenos Aires, Tandil, Bahía Blanca, en Mar del Plata Y en Capital Federal también Y tenemos planeado hacer un disco Queremos hacer un disco nuevo, a ver si este año podemos grabarlo y que salga el año que viene O sacar algo sencillo Tenemos pensado girar por Europa, vamos a ver si el manager nos da bola, no sé por dónde anda Tenemos ganas de viajar mucho y de tocar Felicitaciones Bueno, sí, Andrea Hola, buenos noches chicos Aquí Sandra De Cadena de Alegría De Be Alegría Mi pregunta es para ustedes Hoy en día, lo que son ¿A quién se tiene que agradecerle por lo bueno que salieron que son? ¿Y algo que se arrepiente? Creo que a quien más tengo que agradecer es a nuestros padres Que fueron las personas que desde chicos nos bancaron y nos impulsaron a que sigamos haciendo lo que nos gusta Y a que aprendamos a hacer bien lo que nos gusta Fueron las personas que estuvieron ahí desde el principio y siguen estando Y algo de que nos podamos arrepentir Bueno, tantas cosas Yo creo que a medida que crecemos vamos Dándonos cuenta que hay ciertos Ya le llamamos como que errores de principiantes Que cuando empezó la banda No sabíamos cómo manejarnos en ciertos escenarios Por ejemplo, tocamos por primera vez en un escenario en un festival grande En una puesta parecida a esta, si se quiere Y caímos con un staff muy chico O sea, como que el tiempo que fuimos aprendiendo Que necesitamos que haya más gente alrededor nuestro Y cuanta más gente alrededor nuestro vaya aportando su arte A nuestro arte Más ricos del proyecto Eso es una de las cosas que fuimos aprendiendo No sé si nos arrepentimos Bueno, sí, en un punto Sí, si lo hubiesen hecho de esa forma Quizás hubiese estado mejor Ciertos recitales, ciertas puestas Yo voy a dar cuenta sobre el agradecimiento Es, sí o sí A nuestros padres, a nuestra familia Y a nuestros amigos Que nos inspiraron mucho Y que nos inspiran Y creo que es lo más importante La gente que está a nuestro alrededor Que como dijo César Nos bancó Y nos dio la fuerza Y los medios para perseguir este sueño De tocar siempre ¡Gracias!